La paz del Señor. Muy buenos días, querida alma contemplativa. Muy buenos días, querida familia. Me alegro de todo corazón de saludarte. Estamos avanzando en el tiempo pascual. Estamos a jueves 11 de abril, jueves de la segunda semana de Pascua. El Evangelio es de San Juan, capítulo 3, versículos 31 al 36. Una de las cosas importantes que me gustaría explicarte en este Evangelio es qué es la ira de Dios. ¿Por qué el Evangelio va a hablar de la ira de Dios? Creo que es importante que entendamos bien lo que significa la ira de Dios. Vamos allá. Dice así el Santo Evangelio. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio. Y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió, habla las palabras de Dios, porque no da el espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Bueno, entonces vamos a empezar explicando lo primero que es la ira de Dios. Dice el Evangelio, el que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Es una expresión con la que tenemos que tener cuidado. Porque ya desde el libro del Génesis vemos como uno de los mayores intereses de Satanás es que Adán y Eva se creen en su mente una falsa imagen de Dios. Que se imaginen a un Dios que es rival de ellos, rival de su felicidad. Pero no solo Satanás hizo eso con Adán y Eva, sino que Satanás intenta que cada uno de nosotros en nuestro camino, en la vida, nos formemos una imagen falsa de Dios. Y entonces, de diferentes maneras trata de convencerte de que Dios no es tan bueno. De diferentes maneras trata de convencerte de que no haces bien en fiarte completamente de Dios. De diferentes maneras trata de hacer que entre en ti un miedo a Dios. O un rechazo a Dios, o un alejamiento de Dios. Esto es un interés constante de Satanás. Y va a intentar lograr eso en tu alma, en nosotros. Si no puede por un lado, pues intentará por otro lado. Entonces, cuando oímos esta expresión, sino que la ira de Dios pesa sobre él, entonces te dice Satanás, lo ves, ya está. Dios es un Dios lleno de ira. Dios es un Dios que no ama al pecador. Dios no te puede amar porque tú eres un pecador. Entonces, no pienses que Dios te ama. Dios está enfadado contigo. Tiene ira hacia ti. Bueno, pues, no es verdad. Porque la ira de Dios no es igual que la ira de los hombres. La ira de los hombres es un sentimiento de enojo, de enfado, un deseo de venganza o de hacer daño. La ira de Dios es el movimiento de su corazón que lucha con todas sus fuerzas para vencer nuestro pecado. Esa es la ira de Dios. Cuando Dios ve a una de sus ovejitas amadísimas en el pecado, se enciende en él una ira que consiste en ir hacia ese hombre pecador para salvarle del pecado. Es una fuerza que se opone al pecado y que quiere arrancar al hombre de las manos de Satanás y del dominio del pecado. Esa es la ira de Dios. Hay una expresión maravillosa en este evangelio que la vamos a recalcar. dice este evangelio hablando de Jesús de lo que ha visto y ha oído da testimonio. Esto es maravilloso. Porque Jesús cuando nos habla del cielo no nos habla de algo que no ha visto. Cuando Jesús nos habla del cielo nos habla de algo que conoce perfectamente porque él viene del cielo. No así. Cualquier otro ser humano cualquier otro fundador de otras religiones cuando nos hablan del cielo hablan de algo que no han visto. Pero Jesús cuando habla del cielo habla de algo que ha visto porque viene del cielo. Lo mismo cuando Jesús nos explica cómo es Dios. Cuando Jesús nos explica cómo es Dios cómo es el Padre habla de lo que ha visto porque él ha estado con el Padre desde toda la eternidad y vino al mundo para contárnoslo. Pero nadie más que ha hablado de Dios ha visto a Dios sólo a Jesús porque sólo él viene del cielo. Ahora bien igual que Jesús cuando habla de Dios habla de lo que ha visto los cristianos somos los únicos que también podemos hablar de Dios hablando de lo que hemos visto. porque fíjate lo que dice la primera carta de San Juan capítulo 1 versículos del 1 al 3 lo que existía desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros propios ojos lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida pues la vida se hizo visible y nosotros hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna. Entonces los cristianos también hemos visto a Dios ¿por qué? porque Dios se ha hecho visible se ha hecho hombre y es Jesús de Nazaret y nosotros hoy en día querida alma contemplativa si queremos ser testigos de Jesús todo el tiempo pascual va a insistir mucho en la importancia del testimonio ser testigos de Jesús ante los hombres si queremos ser testigos de Jesús tenemos que verle tenemos que oírle tenemos que tocarle es decir tenemos que tener una experiencia directa de él una experiencia personal de él y esto se produce en la oración ayer vino a visitarme mi sobrino que es un chico muy bueno y vino a visitarme estuvimos hablando un ratito y entonces me hablaba del sacerdote de su parroquia que es un sacerdote muy bueno y me explicaba que su sacerdote les dice que hace todos los días dos horas de oración y me decía a mi sobrino que si era importante que hiciese oración un sacerdote y le decía sí porque solamente el sacerdote puede hablar a las personas de Dios si él está en contacto con Dios solamente podemos dar aquello que tenemos solamente podemos ser testigos de Dios testigos de Jesús si tenemos una vida profunda de oración otra palabra en la que me quiero detener en este día es aquella con la que comienza el santo evangelio empieza el evangelio de hoy así el que viene de lo alto está por encima de todos esto es muy importante muy importante esta palabra del evangelio nos dice que Jesús y por lo tanto también el padre están por encima de todos la resurrección de Jesús la cual centra nuestra mirada en el tiempo pascual tiene que hacernos comprender tiene que hacernos vivir mucho más profundamente que Dios lo puede todo igual igual que Satanás intenta convencerte de que Dios no es tan bueno y que no te fíes de él otra cosa de la que intenta convencerte es que no es tan poderoso y que por lo tanto hay cosas que se le escapan de las manos a Dios Satanás intenta convencerte de que hay cosas que el que las maneja es él y no Dios sin embargo el evangelio de hoy nos dice el que viene de lo alto es decir Jesús está por encima de todos que puede más más que todos cuánto nosotros más caemos en la cuenta de que Dios es todopoderoso de que Jesús es todopoderoso es a la vez infinitamente bueno y misericordioso e infinitamente poderoso Satanás quiere o que dudes de que es bueno o que dudes de que es poderoso pero no es las dos cosas y esto cuanto más nosotros vayamos comprendiéndolo en lo profundo de nuestra mente y en lo profundo de nuestro corazón más se irá adueñando de nosotros la paz y la alegría te invito a leer los números 268 al 271 del catecismo que hablan de esto que dios es todopoderoso y explican en qué consiste eso de que dios es todopoderoso por último antes de terminar el evangelio de hoy quiero invitarte a ver el evangelio de cada día y en general todos los programas de María con nosotros y en nuestra página web mariaconnosotros.org te invito a verlo ahí más que en youtube busca en tu navegador de internet mariaconnosotros.org y ahí ves los vídeos en lugar de en youtube ¿por qué? pues porque los vas a ver sin publicidad y porque vas a poder leer también los textos con los cuales acompañamos las explicaciones del evangelio y muchos de los programas que hacemos esto es todo por hoy mi querida alma contemplativa un abrazo muy grande el señor te bendiga y María te bendiga te bendiga